Diez bellas jovencitas este próximo 15 de enero de 2016 se estarán presentando en la tarima del Parque Central de Diriamba en la elección de la reina de las fiestas patronales en honor a San Sebastián. Aunque las fiestas religiosas inician oficialmente el 17 de enero, la alcaldía a través del área de turismo, con este concurso de belleza que también ha sido una tradición, son los primeros en romper los juegos. Este pasado viernes en un restaurante local se realizó la imposición de bandas de todas las candidatas de quienes se espera realicen una buena presentación el día del evento. Ana Sofía Mendieta, reina del folclor y Karina Hernández Soberana del Huehuense 2015 estuvieron presentes en esta actividad. Las candidatas que van por la corona son Jennifer González de 16 años, Yaosca Gutiérrez de 17, Francia Romero de 17, Carla Velásquez de 17, Beli Espinosa de 18, Judith Flores de 19, Nazaret Gutiérrez de 20, Cristian Parrales de 21, Karen Cruz de 21 y Nadiesca Orbina de 23 años. Son las 10 verdades diriambinas que desde ya están representando a su barrio o comunidad. En esta actividad de belleza y modelaje se realizaron dos castings donde se presentaron alrededor de 19 jovencitas y que al final solo 10 fueron seleccionadas. Luis Calero, responsable de turismo, aseguró que las chicas tendrán una dura preparación en lo físico, dominio escénico, pasarela, expresión corporal y didáctica. Tareas que asumirán en todo lo que se resta de diciembre a inicios de enero. Y este año tenemos representación de la zona rural. Está la comunidad de San Gregorio y la comarca de la Trinidad presentes en este evento. Las mujeres de la zona rural están siendo presentes en estos espacios que están siendo aperturados por el gobierno central. El evento se ha venido marcando de diferentes formas. Entonces se ha venido sentando un precedente y ahora las jóvenes están más incentivadas a participar porque miran que cuidamos la imagen de cada una de las candidatas. La coronación de la reina de este concurso de belleza se efectuará el 16 de enero con la fiesta de calle cerrada, en la cual se espera la participación de varios grupos musicales y DJs del país. El 19 se realiza el famoso tope de los santos en la ciudad de Dolores y el 27 finalizan estas festividades. Con imágenes de Maynor García. Para más noticias en menos tiempo, Francisco Rojas Andino.